Yo no quiero nada, no me quiero, me dejo de aguantar, no quedaste mi cintura, amor, baila loco No vago nada con el chame, compuesto como animal, y saco mi güey, cinto carnal Le hagamos el amor con la ropa, pero sin penetrar, para que todo el mundo se quede bellaco Bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco Esto es pa' que tú piques, pa' que estés a ti y no te me enamores Que quiero es guayarte y despintarte los maones, muchas sustancias internas pa' alterarte las hormonas Calentura, bien duro, hasta que tú te vayas en coma Paso a ti con lo tuyo que yo tengo pa' responder, mucho digues pa' gastar, solo te vayas a correr So' siéntate en mi falda, y hazme un latán pa' toquetearte toda Y yo sé que es fácil que vas, o busca dos más, que ando con chino y espiri Esto es a lo de llaco, we want some pity Y yo rígate leche por tu carota, la nota te explota y yo termino enterrado en tu cota Y el nene de Guayama sigue dando con tu brazo, pa' que siga ya bailando Y échese pa' acá, estoy bailando, y échese pa' acá Aquí te llame ya que ando Tú no te enamores, tú no te enamores, esto es pa' picarle, esto no es pa' jarte al ser Tú no te enamores, tú no te enamores, esto es pa' picarle, esto no es pa' jarte al ser Broni con broni, broni con broni, muchos cornones, esta noche se piñanera aquí con cojones Vámonos por fácil, yo voy a correrte y tú la pases, soy como el enrique el satisface Vámonos por fácil, yo voy a correrte y tú la pases, soy como el enrique el satisface Quiero una duda, no te quiero, no te veo de un barjano que la tiene con su amor, baila loco No voy a juzgar con el chá, ni con el portón como animal, me saco mi will, si no carnal Llegamos el amor con la ropa pero sin penetrar, para que todo el mundo se quede bellaco Bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco Y esto es jalo bellaco, mal trabaja el abdomen, mucho palmetazo pa' que tus noigas se aboben Se te doren, que te mojen, se te paren los pezones, si la forma que se doble se le rompen los maones Y si te llamo el par de días, mija, tú no te enamores, no hay flores, solo popos y condones Toma, coge, dile mi día a estos importones, a nosotros hacemos bellaqueo, ustedes hacen reguetones Mami, celebramos a nombre dos cabrones, le pongo puernos a mi jeba, tú a tu bebo se los pones Llegamos el amor sin penetración, y papi este no es el ritmo y esta es la continuación Y sigue la continuación, comienza la fúbita léctrica para la acción Llenándome yo en tu cuerpo, sigo en el triste viento Haciéndote el amor hasta que el miedo me la aliento Vuelve a mi seguido, lo siento ya la disto pica A nosotros muchas gracias, como tú eres tu refleja Llenándome yo en tu cuerpo, sigo en el triste viento Llenándome yo en tu cuerpo, sigo en el triste viento Haciéndote el amor hasta que el derrobe la aliento Llenándome yo en tu cuerpo, sigo en el triste viento Haciéndote el amor hasta que el derrobe la aliento Tú no te enamores, tú, tú, tú no te enamores Y tú en paz, fíjale, tú no es pa' jaltarse Tú no te enamores, tú, 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 tú no te enamores Y tú en paz, fíjale, tú no es pa' jaltarse Tú no te enamores, tú, 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 tú no te enamores Y tú en paz, fíjale, tú no es pa' jaltarse Tú no te enamores, tú, 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 tú no te enamores Y tú en paz, fíjale, tú no es pa' jaltarse Ya tú sabes quién yo soy, es que es el nován La amenaza Papi, andamos con él, Chinonín y Ser Espíritu A lo bellaco, a lo bellaco, man Suba, Chinonín y Ser Espíritu Liga, 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 triple Buñamos las mujeres, y les pido Que tenemos acá con musulmanes bailando reggaetón I don't call it me, that's right Recordando, de Guayama pa'l mundo y del mundo pa' Guayama